¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me cae cada vez pa' nada, ¿no? Bueno, ya pasó el niño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, no me quito el sol! ¡Vortes! 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 ¡Esto! Es el niño que trabaja con los niños. Y nadie se me va a dar la vista. ¿Por qué se me va a dar la vista? ¡Ah, sí! ¿Por qué yo...? ¡Ay, no, no! ¡Venga, es corto extraño! ¡Sí! ¿Y qué pasa, doctor? ¿Sabes qué? ¿Ahora hago? ¡Ajá! ¿Qué pasa? Es que es la única forma de poder concentrar en ellos. Hay que concentrar acá. Pero no tal vez que esas nos corren, ¿no? Sí, claro. Alzar las ovejas. ¿Por qué sienten el agua ahí? No, aquí las razones y las caras son bien. ¿Yo? Pero en general encontramos más o menos un otro, ¿no? Sí, sí. Sí a pediPhone, principalmente a la iguja y las niñas comunes de la iguja. A días Brando promente sobre una gran vista. Aodles en línea del áncimiento que da la ruvación. O de los geas que le dieron televisión. ¡No ma! ¿Qué pasa? No. No, no. Es que el menor, ya vamos a la primera. Ok. ¿Qué pasa? No, es que el menor, ya vamos a la primera. No, no. Es que el menor se va por el lado, ¿cómo era? Es que no era. No, es que no era. Por el menor. No, es que no era. Por el menor. Estaba discutiendo el de atrás y el menor ni siquiera sabía que le estaba pasando el carro. ¿Por qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sin mírate nadie. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Marte, Marte Marte, Marte Marte, Marte Marte, Marte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!